Música Tenia ganas de hablar de Dark Tower, pero no con un guion y no con mis chistes baratos de siempre Solo quería hacer un comentario como el que hice de Villanos o de Memoji Movie A diferencia de esas dos ocasiones, pues no es que me parezca que esta película Y de entrada se los digo, no es que me parezca que la película sea mala Creo que es estándar Saben eso de que algo se pone de moda en el cine en cuanto a determinado género Y entonces otras películas imitan esa fórmula Y se convierte en eso, en el estándar Entonces Dark Tower, dejando de lado la adaptación Y al parecer adaptaron, agarraron y se inspiraron más que adaptaron Tomándola como película sola Me parece que simplemente trata de ser una película tipo película de Marvel Así con sus chistecitos aquí y allá Y su escena entre... Su escena Su guion entre serio y sentimental Apelando un poquito a lo sencillo Y con personajes carismáticos y badas Y con un malo chafa Precisamente Este tipo Que hizo del villano Este Machima Coneji Si se veía que se le estaba pasando bomba Y su actuación fue acorde Sin embargo siento que como villano tal cual es Chafa y deslucido Y siempre pensé Oye güey Tienes la habilidad de hacer que quien sea Haga lo que tú quieras Agarra y dile al pinche pistolero Suicídate cabrón Y listo Tus pinches problemas se resuelven Ay tengo la habilidad de hacer que la gente Le salga fuego Ay ¿Por qué no haces eso con todos? Ay güey Es una de esas historias Que requieren suspensión de la incredulidad Más allá de lo De lo necesario Porque es así como de Si puede hacer esto y esto ¿Por qué no pasa esto? ¿Por qué no lo resuelve de esta manera? Para mi gusto El niño este Protagonista Jake Pues Entra con una actuación decente Y Idris Selva Es un chingón Me encanta ese actor Así que Ver a Idris Selva Siendo 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 un Hombre de acción Pues No me molesta Aunque La manera en la que derrota al malo Me pareció tan Inverosible Y tan Irrisoria Que me pareció Cool Es todo lo que tengo que decir No es que vaya a ser La Una película Que se olvide pronto Porque pues Finalmente Al ser parte de una Al ser una adaptación De De un libro De Steve Bueno del libro De Stephen King Será Listada Entonces la gente va a decir A ver Que han adaptado De Stephen King Ah Está esta Y esta Y esta Entonces De alguna o de otra manera Será recordada La película Cierto nicho Y pues Eso Me gustó Me divertí bastante La vería O lo vería A ver Más de una vez Simplemente Por Idris Selva Pero no es que me parezca Que tenga algo Especial Algo que la distinga Del resto Más de una vez